Mamá, embaracé a mi novia ¡Hey! ¿Qué sobra gente? ¿Cómo están? El día de hoy tengo un nuevo video, entonces lo que haremos es lo siguiente Llamaremos a tres personas A mi mamá, a un amigo y a una amiga Y veremos cómo reaccionan de afuera lo que le dirán ¿Qué será? Que embaracé a mi novia Así que espero que le guste el video, denle like, suscribirse aquí abajo de la descripción Por todas las redes sociales, de todos los que llame Así que espero que le guste el video muchachos Y vuduf Aquí estaré llamando primero a A mi amiga Relian Una hora después Y anda, está llamando ¿Alo Reli? Mira lo que pasa, este es Charly Creo que la cae horrible, mo Cabe mi vida, mi futuro, todo Lo que pasó fue que Hace dos meses fui a la discoteca Ajá Y conocí una yale pues, se llamaba Sofía en ese tiempo Entonces La pena fue que la traje para la casa y todo eso ¿Para el apartamento? Sí Y lo que pasó fue que ella, tú sabes, pasó lo que pasó Y entonces, pues cool, la olvidé porque tú sabes que a mi no me está teniendo nada serio ¿Está embarazada? ¿Ah? ¿Está embarazada? Chas Sí Pero, o sea, yo pensaba que no era mío Pero después de la yale dije, no, que es tuyo y vaina Y después yo dije, y le dije a mi mamá Porque mi mamá sabe Mi mamá, mi mamá, mi papá no sabe Y Entonces pasó que Me hice la prueba Esa es la de la de ADN ¿Cómo se puede hacer esa prueba si el cosa no ha nacido? Porque le sacan como la vena de la ¿Cuántas veces cuando tiene el Cuando está adentro fue? Bueno Y salió que sí, porque era 100% Y no sé qué hacemos No sé O sea, mi corazón está palpitando rápido ahora No sé, realmente no tengo miedo ¿Está llorando, bebé? Sí ¿Dónde estás? En mi apartamento Ya voy No, espérate, todavía no ¿Qué hago, Aurelian? En verdad Chucha Tú tienes apenas 21 años Ah, tú tienes apenas 21 años ¿Esa peladita, cuántas veces tienes? 18 O sea, mira Yo sé que es triste Tú sabes que esa cosa es tuya Y que ¿Eso hace cuánto fue? O sea, ¿hace cuánto ella? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Qué cosa? ¿Lo que pasó? Hace dos meses y medio por ahí Y que va a decir la gente color ¿Y qué día ni qué chat? Franklin para si no desconocía Porque yo ni la hablo Franklin, tú sabes cuántos franquicitos tú puedes tener Pero no adorme, pues eso no es el tiempo Franklin, tú puedes ser la tía Franklin, yo no tengo intención de ser tía a estas alturas Y menos con una guía Que yo sé que tú no amas Que tú no amas Y eso Pero tú vas a estar con una guía Con la que tu mamá fue Pele y Roteiro ¿Me entiendes? Y eso no tiene gracia ¿Por qué tú quieres comparte un hijo Con una persona así? Porque es mío Yo sé que no la amo Pero No sé En realidad ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Dónde tú vas a poner ese hijo? ¿Dónde tú vas a poner ese hijo? ¿Qué lo voy a cuidar? ¿De dónde va a salir la plata para mantenerla? Lo puedo poner aquí al apartamento de Johnny ¡Sí! Johnny dijo que Podríamos tenerlo aquí un tiempo Entonces ¿Al hijo y a la mamá? No Para la mamá Para la chucha Mi hijo Franklin ¿Y tú puedes tener muchos hijos? Ese es el heredero del canal de YouTube Mira Pero déjale hablar como si tú lo vas a tener Tú no vas a tener un bebé No Y si Y si no hace Puedo hacer un video de YouTube y se pega Hay que pensar en views también Pero lo vas a ¿Cómo te voy a ver el video? Embarazona de conocida No Tu va mi primogenito Ay no 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 Descansa esa idea Ay ya la vida Relial A ti no te A ti no te enseñaron Ni que no te venga adentro Sí Pero Fallé Me equivoqué Hueco Nomás fue un Y me vine Me hice un pajón Y me vine Como hice mi tafox ¿Tú me entiendes? Como tú dices esas cosas Yo no me voy a hacer Y amor Pero también No que existe algo Relial O sea lo que tengo planeado Es que Este es un video Para YouTube ¿Eres un imbécil? ¿Eres un imbécil? Ay mi amor Yo te amo mi amor Tú eres un imbécil ¿Por qué? Ey ¿Qué pasó? Te estoy llamando Vete pa' la chucha Es mentira mi amor Te amo Yo te amo Relial Yo te amo mi amor Te mando muchos besos Muchos abrazos Ey Bueno te amo Llamando a Jill Breezy Y estuve en Videos anteriores conmigo Así que dejaré abajo El video que tuve con Jill Breezy Alo hermano Alo hermano ¿Qué haces? Nada La cosa fue que Que conoci una Una tal Sofía Una tal Sofía Bueno Pasó lo que pasó Y Vinimos por el apartamento Y tú sabes que Donde Donde pongo la mirada Pongo la piña Tú sabes como Sabes Sabes como carambó Y Y Y la piña fue que Que lo hicimos normal Y hace Eso fue como Hace un mes y medio Y me llama Hace Hace una semana Que La había preñado ¿Esa que a él Tú la conociste Ese mismo día Y ese mismo día Si la percute ¿Esa que a él Tú la conociste Ese mismo día O sea Hablaba con ella Por Instagram Así leve Así leve La conocía por Instagram Leve Tú sabes Y La conocí ahí en persona Y me gustó Porque se veía rica Y O sea La traje por el apartamento Y bueno Pasó lo que pasó Hermano Y Bueno Me la usé Sin condón Porque estaba Estaba cachondo Y eso Y ese fue el peor error Viejo Y entonces Hay como un nuevo examen Que donde estuve La placenta Donde se deforma El bebé Bueno Se la sacan ahí Para ver si es verdad Pues Si tú eres padre Verdadero Y como ADN Y soy el papá Hermano Cuando tú Lo Chuchi Pero mira Te voy a decir Algo Para que no te sientas mal Es que me siento poco Es una bendición De Dios No te puedes sentir mal En ese aspecto Lo único que tú puedes hacer Es Confrontar La situación Como la confronto Si no te pega en YouTube No nada Tú crees Y Tú crees El tío del bebé Yo Yo sí Tienes mi brother Tienes mi sangre Y Por eso te lo cuento A ti No más Porque Tenía miedo De decírselo a la gente Eso no es algo malo Eso no es algo malo Tienes que sentirse mal Y que dirá la gente De mí Es más Creo que haré un parking Pagar la plata Para el bebé Y hermano Es una pregunta Entonces Si tengo el bebé Podemos hacer Un video con él Así como Como ponerle a la gente Lo primero que te voy a pedir Que no te sientas mal Porque es una bendición O sea como Yo sé Yo sé Porque eso Podemos hacer un video Con el bebé Y así de reto Los siete segundos Parte del dos Con el bebé ¿Qué me vas a pedir? No te puedes sentir mal Ya yo no me siento No me sentiré mal Hermano No me sentiré mal Porque eso es lo primero Porque eso es lo primero Y eso es lo fundamental Tú no puedes rendirte Porque la vaina está pasando La vaina está hard La vaina está hard Como en Japón Mira, te voy a decir algo Dime, dime Este es el peor momento Para rendirte El peor este Que tú estás viendo Ahorita Yo no me rendiré Yo no me rendiré Pero lo primero Que te voy a pedir Es que pare el fin Lo pobre mía O sea Tú no tienes Tú tienes bastante tiempo Pero tienes poco ¿Me entiendes? Lo sé Lo sé Me rendiré a los tiempos Por eso es que tiene que estar Pero yo creo que lo tendré Hermano Porque yo quiero que mi hijo Tenga su canal de YouTube Yo estoy bien Yo quiero que tú y yo Hagamos un video Del resto de los 7 segundos Parte 2 con mi baby Tú sabes que eso sería un views Millones Boom Dinero Para ayudarlo Hermano También te tengo que decir Otra cosa ¿Me escuchas? Sí Yo aquí Yo aquí Esto es Jill Saluda a los fans Que te dejo un video Para YouTube Pura cueca Hermano Eso no fue un mes Eso no fue dos meses Bien, bien, bien Buena esa, buena esa, buena esa Bien, papá Esto es lo que yo te amo Mi hermano Esto es lo que yo te amo Sí Ya estoy bien cagado Viejo Voy a llamar mi hermano Hola mamá ¿Qué pasó? Dime Mamá, creo que la cague ¿Y qué? ¿Chocaste el carro? No mamá, no Algo peor ¿Qué pasó? La niña me llamó hace una semana Diciendo que la embaracé Bueno Trabaja, huevón Trabaja para Para que la pague Para que pague La manutención de tu hijo Pero no puede vivir en la casa Ay, deja la manutención Mamá, es verdad Tengo miedo Ah, bueno Pues sigue con tu miedo ¿Y si nace el niño Y te dice abuelita? Bueno, bienvenido Sea mi nieto Lo único, mijito Es que vas a tener que trabajar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar todavía Vas a tener los hijos Que tú quieras Yo voy a ser la feliz abuela Pero tú vas a ser el papá Que va a tener que trabajar Pero tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mamá, yo no quiero Tengo un hijo ahora ¿Tú lo vas a parir? No, pero le puse No pongo el ojo Ay, me equivoqué Ah, bueno, pues Y si no te pones condón Pues más a mi favor Entonces, ¿qué hago, mamá? A mí Ese es tu problema Tu solución a tu problema Ponte a trabajar Mantén a tu hijo Y se acabó ¿Qué van a hacer? Afronta tu situación como hombre Fuiste hombre para acostarte Bueno, mijito Ese hombre Para mantener a tu cría No puede que Hace la casa La niña un tiempo No, mijito Mujer, casa quiere Así que usted va Usted se pone a trabajar Consigue un cuarto cuadrado Que tenga baño Y usted se va ahí A vivir con esa muchacha Usted solo Y mantiene Y ya va a ser El padre Que usted quería ser Así que aquí No entra nadie A mi casa ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no, Franklin? Porque ya estás Muy grande ¿Pero querás a tu nieto? Ah, claro que sí De quererlo Lo voy a querer Porque ellos No tienen nada que ver En la irresponsabilidad Del papá De que los voy a querer No voy a querer Y voy a ser una abuela Consentidora Pero ellos Tienen que tener Su casa Tú vas a tener Que mantenerlos Y sucesivamente Así que ¿Qué te puedo decir? ¿No qué? Es que Y si Cuando crezca Y le hago Un canal de YouTube ¿Qué canal de YouTube? Deja tu Soquetada Se parece famoso Se parece famoso Ay, ¿qué me importa a mí? La fama La fama No tiene nada que ver Y si ganas dinero ¡Bum! Dinero ¿Quién va a ganar dinero? Mi hijo Ay, déjala Soquetada Franklin Ya, yo sé Que tú Dama Me estás ahí Cotorreando Ay, saluda Saluda a tus fans Mamá De parte de todo el mundo Deja la cosa Bueno, señores Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado Espero que les den Sus likes Sus me gusta Es lo mismo, viejo Suscríbanse aquí Y abajo está la caja de suscripciones Para que se suscriban totalmente gratis Para ustedes Muchachos Totalmente gratis Así que espero que les haya gustado Señores Entonces Roll the outro Oficial Ya te puedo quitar Lo subiré Gracias por ver el video